Usted es el hombre que saltó a los medios de comunicación hace unos días, unas semanas, por haber comenzado una huelga de hambre en los exteriores de los juzgados de Arona, en el sur de Tenerife. Se había puesto en huelga de hambre porque, según usted, su mujer le ha denunciado falsamente por malos tratos. Ese juicio se celebró hace unos días, ha quedado visto para sentencia, pero ¿de qué le acusa exactamente su mujer? Bueno, ella me acusó en principio de malos tratos, de pegarle, romper la casa, robarle las tarjetas de crédito y demás. En primera instancia, bueno, lo que suele ocurrir en estos casos, soy uno de muchos, pues me llevan detenido, dos días de calabozo, paso a juzgado de instrucción, se me decreta, ya vulnerando lo que es la presunción de inocencia, una orden de alejamiento, 500 metros, y entonces me dejan en una situación de desamparo total, sin vivienda, sin vehículos, sin dinero, vamos, y luego que todas mis amistades, yo hago vida de barrio, están dentro del perímetro de esos 500 metros, entonces me dejan sin posibilidad, de desamparo, sin techo. ¿Existe parte de lesiones? No, ninguna, en absoluto. ¿Y qué pruebas ha presentado entonces en el juicio? Ninguna, en absoluto. Nada, no hay nada, simplemente una llamada y con eso es suficiente. Es un fraude de ley que está ocurriendo constantemente y que, bueno, la labor de los tribunales, las miembras, porque si ahora les gusta que le llame así, las miembras de los tribunales, pues es condenar para justificar a dónde va tanto dinero. Hay que condenar y hay que condenar, sin razón alguna. ¿Usted asegura que su ex presentó testigos que comentaron cosas falsamente? Bueno, ella hizo cuatro declaraciones y todas se contradicen. En la primera no había testigos, no había nada, pero sí le pegué y le rompí la casa. Después la Guardia Civil llegó, no había destrozos, ella no presentaba parte de ninguno. En la segunda sí había testigos, aparecen por arte de magia unos testigos. Después en la tercera vuelve a... los testigos resultan ser su hija, matrimonio anterior y una hija mía, que no sabemos cuál es. Ninguna, por cierto, porque nunca hubo ninguna escena de maltrato en el ámbito familiar. Y en la cuarta no aparece la... la... la testigo, que en teoría sería su hija. Supongo porque, claro, le advertirían que con los papeles en la mesa se trataba de una anuncia falsa y también un testigo falso está penalizado por la ley. Pero, José Luis, ¿qué puede pretender su exmujer con todo esto? Nada, es fácil. El divorcio exprés está a la medida. Divorcio exprés, una llamada, malos tratos, te quedas con todo. La segunda llamada te vas a la cárcel, o sea, ya no hay posibilidad de recurrir a la justicia civil, vamos a repartir bienes, esto es automático. Se le abre un mundo maravilloso de subvenciones y demás, que es el trasfondo de todo esto. Pero, ¿y no pueden solucionar un divorcio hablado, dialogado y no tener que fastidiarle la vida a usted? Después de 12 años de matrimonio yo creo que hubiera sido lo más lógico, lo más decente. Pero, bueno, yo estoy como estaba al principio. ¿Dónde vive actualmente, José Luis? No lo sé. ¿Dónde vive usted? No lo sé, no tengo vivienda. No sabe, no tiene vivienda. No, no. Pues saldré de ese plató. He estado cuatro días que me ha visitado mi hija para apoyarme. Y me han pagado una chica, una solidaria, me ha pagado el hotel durante estos cuatro días. Fueron los primeros días que he dormido en una cama. Y me he podido asear como Dios manda. Y hoy no sé dónde voy a dormir. Porque usted después de todo esto fue cuando decidió llevar a cabo una medida muy drástica, ¿no? Lo de la huelga de hambre que salió en todos los medios de comunicación. No tenía otra opción tampoco. En las condiciones que me había dejado el señor juez, ¿qué otra opción tenía? Simplemente ponerme allí, porque además ella empezó a sembrar otras semillas. Que fue lo de, tengo miedo, no salgo a la calle, no miro para atrás. Por si viene este, me esperaba cualquier cosa. Digo, no, voy a estar vigilado 24 horas. Como autoprotección me fui allí al juzgado. Y allí me han tenido que aguantar. Por cierto, es que se han portado muy bien conmigo. ¿Usted se ha puesto en contacto con hombres que están pasando por su misma situación? Sí, somos muchísimos. Ha habido una avalancha. Es lo que me ha ayudado a mí a seguir los malos momentos. Y estoy muy, la verdad, muy emocionado por aquello. Y gracias a Tenerife, desde luego. ¿Por qué está pasando esto? Porque me está diciendo que hay una avalancha. Sí, claro, es una avalancha. Se sienten como hombres indefensos ante este tipo de circunstancias. Hombre, ahora vamos a tener que hacer discriminación positiva, pero al revés. O sea, me he pasado del machismo al hembrismo. No me he encontrado el nivel. Entonces, esto es lo único que está... Mira, aquí hay un... Está Alí Babá y los 40 ladronas. Está la presidenta Ana María Pérez del Campo, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que es una sinvergüenza, y es la que está motivando todo esto. Esto aquí están implicados todos los partidos, absolutamente todos los partidos. El presupuesto para la mujer de este año fue seis veces superior al del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de cifras multimillonarias, eso es increíble. Y el dinero no se justifica, se reparte entre las comunidades y no se justifica. Las mujeres maltratadas no lo están recibiendo. A lo sumo le dan cursitos de cocina, de manualidades, de más. Claro, pero José Luis, usted también tiene que ser consciente de la gran cantidad de mujeres. Son la mayoría las mujeres que mueren a manos de sus parejas y por lo tanto también hay que cuidar eso. Yo me solidarizo, yo soy padre de cuatro hijas, soy el primer interesado, ¿entiendes? Yo me solidarizo, pero estoy seguro que es que las ayudas no llegan a esas mujeres, es que esas mujeres la mayoría están escondidas, tienen que salir porque un vecino escucha los gritos, por lo demás, no van con sus mejores trapos allí a... ¿Cree usted que muchas mujeres se aprovechen de esta circunstancia para salir ganando? El 80% según los jueces, el 80%. Y la única jueza que se atrevió en el Tribunal Superior, o sea, de Cataluña, fue expedientada. Esto mueve mucho dinero y todos los partidos están implicados, desde el primero hasta el último. ¿Le cuento un detalle? Oye, cuando fue el terremoto de Perú, pues Esperanza Aguirre, pues por la boca grande decía que todo el dinero, toda la cantidad de dinero que habían mandado para infraestructuras de agua, de agua corriente, de cantarillado, de luz y demás, pues en la misma fecha la comunidad valenciana aprobó el mismo presupuesto para ayudar a todo un país para una sola asociación de feministas. ¿Entiendes? Y es un dinero que no se justifica y no llegan a las maltratadas. Y esto es lo de siempre. Luego está el tema de los hijos. Los hijos ya no se parecen ni al padre ni a la madre, se parece a la visa oro. Está mercadeando con los hijos. Es una auténtica pena, la verdad, porque nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en El Expreso sobre este asunto, también sobre la separación de los pequeños entre padre o madre y demás. José Luis, ¿a usted sus abogados le recomendaron dejar la huelga de hambre para que se encontrara en perfectas condiciones para enfrentar ese juicio? No, la duda era que flaqueara mentalmente, no se trataba de hablar de fútbol en aquel momento y me echaran por desacato o algo. Me aconsejaron, entonces el que hacía día 19 de mi huelga, pues paré. ¿Se celebra el juicio? ¿Ha quedado visto para sentencia? Sí, un juicio que yo considero que ha sido un circo y aquí se lo digo a la fiscal y a la jueza y a quien tenga que decir eso. A mí se me estaba juzgando por malos tratos. Se pone una serie de pruebas que solamente dicen, indican o indican o hay indicios de que es una falsa denuncia. Y milagrosamente y mágicamente se le da la vuelta a la tortilla y se me empieza a juzgar por lo visto, por mis hábitos de bebedor y malas compañías y demás. Disculpe un momento José Luis porque tenemos unos problemas con su micrófono, no lo estamos escuchando correctamente, pero enseguida le vamos a facilitar uno para escucharle perfectamente desde casa. Gracias Ana. ¿Nos decía? Digo que en mi juicio... En principio se me acusaba, ¿no? Por lo que se me estaba juzgando era por malos tratos. En medio del juicio, como no había pruebas, es más, todas las pruebas indicaban... Yo pensé que la fiscal iba a hacer su trabajo, que iba a actuar de oficio contra la persona que está efectuando una falsa denuncia, que es lo que había allí sobre la mesa, no más. Interpretación del asunto. ¿Usted se quiere separar de su marido? Claro, divorciar, ¿me quiero divorciar? Claro que sí, porque es un borracho y anda con mujeres de... Lo que sea, sí, lo que sea. ¿Entiendes? Una cosa que puede ser cierta o no, no es cierto, pero en todo caso a mí no se me estaba juzgando por eso. En el caso de... a pesar de todo lo que nos esté contando, pero en el caso de demostrarse su inocencia cuando salga la sentencia de este juicio, ¿usted tiene previsto emprender acciones contra su exmujer? Por supuesto, por supuesto. Es que ya no es un tema ya personal, es que está ocurriendo muchísimas veces, es una... no sé, se lee la cartilla. Somos muchísimos miles de hombres que estamos sufriendo esto, y nuestros hijos. ¿Entiendes? Y por supuesto que sí. Yo quiero que se... además lo que pedía en uno de mis carteles cuando fue la huelga de hambre es que la misma pena, la misma dureza para el maltratador que para que denuncien falsamente a su pareja. Esto es muy fuerte. Muy bien, pues José Luis Gómez, le deseamos toda la suerte del mundo en este proceso y que se haga justicia, que al lado de que sea de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo ven, un duro caso. En este caso, pues, él denuncia que su mujer le ha denunciado falsamente por presuntos malos tratos. Es un juicio visto para sentencia, les contaremos en qué termina todo. Nosotros todavía tenemos mucho expreso por delante, pero tenemos que hacer una pausa y enseguida regresar.